¡Alto ahí! ¿A dónde? ¡Ahí! ¿Allí? ¡Aquí! ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? ¡Aquí! Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta usted nada. ¿De veras? ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo que me parara aquí. Le pregunto a usted que qué hace usted aquí en mi casa. Pues sí, es lo que yo digo. ¿Yo qué hago aquí en su casa? De manera que, claro, del punto con permiso me refiero. ¡Párese ahí! ¿Otra vez aquí está usted jugando? No se burle. No se burle y conteste antes de que le pegue un balazo. ¿Será mejor antes? ¿Qué hace usted aquí? ¿Y usted? ¡Eso a usted no le importa! Con usted no puede uno entenderse, señor. Si a mí no me importa, ¿por qué a usted le importa lo que a mí no me importa? ¿Que no se ha dado usted cuenta que yo soy el marido? ¿Cuál marido? ¡Su marido! ¿Mi marido? ¡Ay, chirrón! Oiga, usted, no diga a usted esas cosas que a lo mejor le están oyendo y mi reputación. ¡No disimule! Soy el marido de mi mujer. ¿También? Sí. Bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? ¿Yo nunca me meto en cosas privadas? ¿Que no? ¿No? Yo le voy a decir a usted lo que usted está haciendo aquí en mi casa. Pero si me hace favor y es tan amable, señor. ¿Cómo no? Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Gente, gente. ¡Andale, hombre, qué ropa, curate, que tengo ahí en la pila! Ay, amor, ahorita mi hija seca la ropa, ya se la voy a lavar. Espérate, yo lo voy a hacer en este TikTok. ¡Ahorita quedo yo, curate! Espérate, ya voy, yo lo voy a terminar. Gente, ¿qué onda? Digo yo con las personas que leen a uno. Para las que sea, cuando ocupes algo estamos a la orden, a la orden. Ajá, venid vos, venid vos. O sea, viene uno y le pide cinco mil pesos prestados. Hasta lo bloquean a uno. ¿Ah? Lo dejan en visto y hasta lo bloquean. No, tito, mire, ve, si usted no le va a hacer dos favores, mejor no diga eso, ¿me entiendes? Son bárbaros, son barbaritos, gente. No, se pasan, para las que sean, le dicen a uno. A la orden, no, son bárbaros. ¿Ah? Son bárbaros. Me voy, gente, porque tengo que ir a lavar y la hacer ropa a la flaca. Y tengo que ir a meter en nace y en cloro. ¡Ah!